El Hospital General Dr. Donato G. Alarcón, mejor conocido como Renacimiento, en el puerto de Acapulco, Guerrero, está próximo a inaugurar la primera unidad de hemodiálisis para dar atención integral a pacientes con enfermedad renal, que no cuentan con seguridad social. Este viernes 14 de octubre, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó una visita de supervisión a esta unidad de hemodiálisis. Fue acompañada por el director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, del secretario del Consejo de Salubridad General, Marcos Cantero Cortés, y de la secretaria de Salud Estatal, Aide Ibares Castro, así como de funcionarios de estas dependencias. Durante el recorrido por las instalaciones de la unidad, la comitiva constató que tiene un avance de 95% y se espera que abra sus puertas a finales del mes de octubre. La operación de la unidad de hemodiálisis estará a cargo de un grupo de 25 profesionales de la salud, entre los que se encuentran enfermeras generales, enfermeras especialistas en nefrología, médicos nefrólogos, psicóloga, nutricionista y trabajo social que están siendo capacitados en el manejo de equipos. Esta unidad contará con 21 sillones. Dos de ellos estarán aislados para brindar atención a las y los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana, VIH, o cualquier otra enfermedad infectocontagiosa. Para la instalación de esta unidad de hemodiálisis, se ha invertido un total de 58 millones de pesos, de los cuales 30 millones fueron para equipamiento y 28 para infraestructura. Además de la unidad de hemodiálisis en Acapulco, la Secretaría de Salud de Guerrero, junto con el Insabi, avanzan en la construcción de otras dos unidades de hemodiálisis en Chilpancingo y Ometepec, en beneficio de la población con enfermedad renal de estos municipios. Con estas acciones, el Insabi y el Gobierno de Guerrero trabajan de manera coordinada, siguiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de transformar el sistema de salud de la entidad para garantizar el derecho a la salud de las personas que más lo necesitan. Instituto de Salud para el Bienestar Gobierno de México